Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están, mi gente, amigos y seguidores? Espero que se encuentren muy bien, mira aquí, estamos echando un cafecito por aquí. Ay, 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 más con este frío, estás de la chingada. No, 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 ya, como está viejo ya el frío, se ataca muy feo, pero gracias a Dios, amigos, estamos bien, estamos bien aquí, echándole ganas, como siempre en adelante. Sí, así es, amigos, discúlpenme, a veces hablo una lengua medio raro ahí, pues es mi lengua materna, que es Tlapaneco, pero a veces me van a escuchar medio raro, pero es mi lengua materna, ¿no? Así que, los que no me entienden, los que me entienden también, pero aquí andamos jodido, pero contentos, pero aquí en Gabacholandia, jajajaja, gringolandia, así como dicen por acá ahí. Así es, mi gente. Mi amor, más tu culpa el viejo, ves que nada mire, le tengo más, más nada ves que va, tu culpa el viejo suya mire, a costal ojo a jugar con el mismo costal ojo con estar igual yo pero ya ni que nada no me valen hace veinte años no, sin a la chabela no, 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 no no, 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 no si te amo, go, veinte año y no, nunca no debería haberse,ット nada, mis que no te lo digas ay ya la chabela ay ya la tiempo, dios mío lo que te hagas, no es bien ya la chabela, te lo diga no te lo digas cabrón, si yo me voy a dar más de los papá no te lo digas yo voy a ver que me gustó pero ella no está en la casa y la que ganó para que la like m hiding o mirad para que la gente más enих filled